Yo llegaba allí y tenía todos mis ídolos delante, que si Xavi, que si Villa, que si Iniesta, que si... Todos, ¿no? Entonces, bueno, llegas ahí un poco con pies de plomo, sin hablar mucho, estando un poco en un segundo plano y, bueno, el primer entrenamiento me llama el segundo entrenador de Luis Aragonés y me dice, vete a su despacho. ¡Oh! Claro, ya había visto a vídeos de Luis Aragonés corriendo del pecho a todo. Claro, había visto a Luis Aragonés pegándole un cabezazo a Reyes. Y yo digo, madre mía, yo aquí un chavalito, ya verás tú, ¿sabes? Entonces me dice, siéntese ahí. Y la primera pregunta que me hace, ¿usted por qué está aquí? ¡Buah! Porque usted lo ha creído conveniente. ¡Mal! ¡Mal! ¡Ya empieza mal! Digo, pa' casa. Dios mío. Y usted está aquí porque se lo ha ganado. Yo no le he regalado nada. Ahora tiene que demostrarle lo que está haciendo en su club, tiene que demostrarlo aquí. Y si a mí me demuestra eso, usted va a ser importante. Y, bueno, me liberó, me liberó muchísimo, ¿no? Que el primer día que llegas nuevo a un evento tan importante como una Eurocopa, representando tu país, que el entrenador te diga eso, pues, bueno, te va a hacer liberarte mucho y fue muy importante esa charla que me dio para ser yo mismo, para...